bienvenidas y bienvenidos a a fondo con maría de maestro programa de noticias caracol ahora de los domingos a las ocho y media con un invitado de honor de una verdad porque lleva tatuado en su alma a colombia y eso es algo que a uno lo conmueve siempre mucho de este personaje un personaje que viene de un pueblito con nombre de reyes además carolina del príncipe chiquitico en el norte de antioquia mi tierra en su tierra y una persona que nos trae como a los orígenes me puse a buscar en el diccionario de la real academia origen principio nacimiento manantial raíz causa de algo y eso es a juan bienvenido mi juanes del alma por acompañarnos y por estar con nosotros en este ratico especial maría querida cantado saludarte a vos a todos los oyentes y bueno feliz de estar hablando contigo placer no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor estaba mirando yo de dónde son como estos orígenes no porque uno uno ve a a juanes en juanes de esta música que nos trae en este nuevo disco de dónde vienen esos orígenes de ese pueblito de ese niño que buscaba debajo de las rendijas del piso cómo empezó todo maría mira pues ahí tendríamos que irnos a a mis padres y obviamente mis papás son son de carolina del príncipe en un pueblo que además yo siempre estuve muy en contacto con el pueblo a pesar de que yo nací en medellín y estudié medellín siempre mis vacaciones de la infancia las pasaba ya semana santa mitad de año diciembre con esto era era nuestro lugar que mi papá tenía una finca de ganado allá y tenía en la plaza del pueblo pues una tienda donde vendía pues de todo no era como un supermercado digamos así y en mi casa en medellín cuando yo tenía no sé siete o ocho años ya tenía la guitarra yo ya estaba tocando la guitarra es decir que yo desde que tengo razón pues estaba conectado con la música y estaba conectado con una música en particular la música popular la música popular latinoamericana como los tangos la ranchera los boleros el vallenato la cumbia el bambuco el pasillo toda la música pues como colombiana mi primer mi primer nosotros vivíamos en el centro de medellín vivíamos en la argentina con el palo dos calles que están ahí pues en plenos al ladito del teatro metro del teatro paulotón uribe exacto yo recuerdo mi primer concierto maría emma fue de los hermanos pisconti no que maravilla en el paulotón después vi al dueto de antaño que me fascina también en el teatro después bueno esto porque en mi casa mi papá y mis hermanos estaban siempre cantando mi papá canta cantaba mucho ese garfón y collazo entonces hay una canción que llama negrita que él siempre le cantaba a mi mamá desde que eran novios prácticamente entonces esa música sonaba en mi casa y sonaba y sonaba gardel bueno gardel era como el mike michael jackson de mi casa yo me sentaba a ver sus películas en blanco y negro estaban todos los vinilos mi hermano javier cantaba pues toda su música de gardel bueno esto esto era algo muy no sé como muy profundo eso pasó al colegio también eso pasó al colegio maria eso pasó al colegio además era muy loco porque en esa época en el colegio creo que estaba de moda luis miguel pues luis miguel había salido ya como muy niño de él pues luis miguel menudo creo y yo no tenía ni idea de lo que era esto o sea yo yo en mi casa escuchaba un mundo vivía en un mundo que era mi casa punto no tenía ninguna conexión con nada exterior entonces yo hablaba con mis amigos del colegio les hablaba esta música y nadie entendía yo de qué le estaba hablando era algo muy muy extraño muy extraño pero bueno esa era la realidad de hecho yo salía pues cuando en el colegio se enteran que yo pues cantaba y tocaba la guitarra entonces siempre los actos cívicos pues cantaba desde que estaba en tercero de primaria de primaria tercero de primaria cuarto de primaria quinto de primaria y así hasta que lo aristizaba y cantaba con mi hermano cantaba samba y esperanza cantaba pues bueno lo que lo que fuera era una época muy bonita hasta hasta tercero achillerato que conozco a los músicos ya del colegio los que estaban tocando instrumentos y ahí es donde yo descubro el rock por primera vez con y ahí es como las los orígenes de equimosis o que yo recuerdo una sobrina mía que me decía por favor tía me tienes que llevarme tienes que llevarme por va a estar en equimosis y tenemos que ir a verlo fueron como los los sí digamos los años previos de equimosis yo recuerdo que bueno yo conocía a federico a federico lópez habichuela gran amigo nuestro que me influyó mucho en ese momento caloma que tocaba el bajo felipe martínez que tocaba la batería y cantaba y bueno todos ellos yo me sentaba en el recreo y eso me hablaban de kiss de van helen de metálica de slayer todo yo no tenía ni idea de qué era esto me pasaron felipe me pasó unas críticas de keys del heavy metal empiezo a escuchar esto empiezo a escuchar esto hasta que llegó a metálica slayer y bueno yo digo no estoy ya iron maiden chao pues chao eso fue una antes y un después y ahí nace equimosis que fue en el año creo que el año yo estaba en quinto h era en el año 88 puede ser perdí todas las materias maría cinco materias bueno pero bueno toda la música todo el conocimiento sí o sea fue muy doloroso fue muy doloroso porque perdí el año y no pude graduar con mis amigos y después con mis compañeros fue horrible me tuve que ir para otro colegio bueno duro duro la verdad o sea no lo recomiendo no lo recomiendo a nadie pero yo estaba pues esto es para explicarte la obsesión que yo tenía con con la música y con los ensayos y ensayábamos todos los días de cuatro a seis sin faltar todos los días a mí se me olvidó todo me transformó la vida eso fue algo muy fuerte muy fuerte y ese y ese equimosis dura ese ese periodo dijéramos dura toda la universidad también sí dura toda la universidad de hecho mi padre fallece y yo termino pues de pagar mis mis estudios de la universidad con equimosis literal o sea yo seguía haciendo conciertos y pagaba mis semestres hasta el año 97 que salió el último álbum de equimosis y en este último álbum pues fue como el final de la banda ese fue el último disco que hicimos fueron 12 años de bueno de aprendizajes de muchos sueños alegrías frustraciones de todo pues a mí me encantó esa esa época la banda se volvió yo me acuerdo esa historia suya tal vez un viaje a tan duro no a los ángeles esos primeros años como de formación ya de solo no si eso fue ya después cuando el grupo se acaba pues yo estaba como la verdad muy deprimido porque se había acabado la banda estaba muy perdido o sea no sabía que quería hacer me refiero a que no sabía qué hacer en ese momento ahí yo dije no yo me me preocupa pues para los eeuu voy a buscar oportunidades allá es una locura pero lo voy a ir a por eso conocí a una señora que se llama marusa reyes que era es manager de caifanes o de jaguares y a través de ella bueno me fui para los ángeles conocí a gustavo santaulaya y gustavo santaulaya me escuchó mil demos y finalmente me firmó para universal music en ese entonces para surco universal pero bueno esto te lo cuento rápido fueron tres años de infierno infierno o sea fue muy duro una época durísima para mí solitaria triste pero yo estaba a muerte por mi sueño decidido yo no no yo no regreso a colombia si no hago lo que yo estoy buscando pero eso fue una locura la verdad pero bueno dios estaba ahí conmigo no sé la fuerza interior lo que sea pero ahí finalmente pasó madurar hacia la infancia es muy importante en la vida recordar porque yo estoy aquí qué fue lo que me inspiró qué canciones me inspiraron qué letras como cómo fue que yo me hizo que yo llegara a este lugar juanes y este este origen que es un poquito como todo ese resumen de toda esa música popular de de gardel y ese tan extraordinario digamos es un documental yo no he visto un documental como este es inusual es profundo tiene una producción extraordinaria bueno amazon prime por supuesto y una música uno pasar de bruce princeton a marley a a a volver a como cómo es ese ese origen y cuál es la idea detrás de esta maria mira maria bueno primero que todas las canciones que son como la base digamos de partida el punto de partida yo trabajé en la producción con un gran amigo se llama sebastián cris que es argentino es productor y es ingeniero y juntos coproducimos el álbum y a pesar de que toda la música era tan distante en épocas y en estilos pues encontramos una manera de alinear todo como en el digamos sonido mío un poquito no y cuando pensamos en el documental estábamos pensando como en momentos icónicos de la música en la televisión entonces pensamos bueno los beatles la primera vez que los beatles tocaron en eeuu fue en el show de solio listo vamos a buscar el show de solio cuando los rolling stones tocaron en top of the pops entonces vamos a buscar el show de top of the pops y así sucesivamente fuimos buscando como momentos icónicos y nos dimos cuenta que estaban todos 60 70 80 y tratamos de cuando hablábamos de esto lo escribíamos sobre el papel eso parecía una locura es no no perfecto en tico como que no vamos este como los beatles y vamos a cantar volver o julio jaramillo no no espérate eso está es muy arriesgado pero contamos muy arriesgado muy arriesgado pero contamos con un gran amigo nuestro que es puertorriqueño cacho lópez director con el que ya también habíamos hecho anteriormente una película y nos metimos todos ahí josé tillán también otro amigo nuestro acá en miami nos metimos a trabajar a conceptualizarlo y nos fuimos en serio o sea irma martínez se encargó de toda la vestimenta y hay un equipo pues muy serio digamos detrás de todo esto para que quedara todo impecable documentamos los momentos digamos parte de la historia era ok vamos a mostrar las canciones a los a juan luís a fito a todos ellos pero que sea la primera vez que la escuchen y lo vamos a grabar yo vas a estar ahí y hoy fue pucha espérate espérate a ver qué puede pasar aquí bueno eso eso hicimos para mí eso es lo más emocionante la la humildad tuya porque porque dijéramos uno uno frente a fito frente a sabina con semejante campeón frente a marley y uno como como ahí sentado y juan luís guerra semejante maestro en ese estudio tan imponente era es un acto como de humildad juan es como como pasar un examen yo dije el doctorado era esto sí bueno la verdad que eran eran pues minutos de terror no hay escuchando no viendo a los a los maestros maestros como esticular pero cuando estallan de alegría todos en su personalidad cada uno pues a llorar no yo no podía creer yo quería llorar pues de la de la emoción porque sí sí le dedicamos demasiado a esto en serio y sobre todo que desde el principio era era complicado puede meterse con esas canciones tan icónicas con estos personajes y hacer versiones de esto pues a ver no 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 digamos que no es fácil acomodar si hay ser pero lo hicimos con tanta honestidad maria que ellos ellos de verdad que lo sintieron y le metimos el alma esto fue una cosa de verdad verdad de día y noche trabajando en este álbum si se le se les veía a los cuatro yo los veía en una en una emoción tan emblemática y unas canciones tan difíciles me me sorprendió tal vez en donde stones o en algún lado creía volver al estudio lo que después de un año tan difícil para un artista grabar en solitario o en zoom los músicos volverse a juntar no muy importante maria para mí fue eso me pedía mi alma como a gritos digamos eso volver a sentarme con músicos a grabar a trabajar con baterista tocando la batería un bajista el acordeón el bandoneo la percusión todas esas cosas en vivo tocadas por humanos porque hemos venido digamos de una época también muy digital muy 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 que es muy chévere a mí me fascina de hecho de hecho muchas cosas así también me fascina no no es que no me guste pero en este momento en ese momento pues yo decía no yo quiero volver a esto a la parte humana orgánica antes fue un placer o sea un placer tocar con todos estos músicos y armar todo está todo ese sonido de este álbum de origen que que vos lo sentís cuando te pones los audífonos y analizas te das cuenta que hay una cantidad de elementos hay increíbles que son todos realmente gente tocando y eso a mí me 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 fascina y me hacía mucha falta y eso fue lo que sentimos obviamente las limitaciones del cobi todo pero lo pudimos hacer aquí en la casa y en los ángeles es impresionante es a es madame y los ángeles ambos estudios dijéramos ambos sí sí aquí en mi casa hicimos muchas cosas y después allá en los ángeles grabamos batería bajo las otras partes más más que hay que hacer a un estudio más grande pues maravilloso maravilloso no yo 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 creo que uno quiere oír todas las canciones no es un álbum que no va a tener toda la vida uno quiere ver el documental porque de verdad es grandioso es una producción muy inusual bueno uno lo ve a usted de todos ellos no se ve perfecto eso es muy emocionante muy divertido muy divertido tiene que ser y y este esto es como sus memorias de alguna forma es como los orígenes ese origen tiene que ver con no necesariamente sí yo creo que esta es una un proyecto que tiene que ver con las canciones que con algunas de las canciones que más me influyeron porque obviamente hay más no son solamente 12 pero llegamos a ese número 12 pues por varias razones más técnicas y digamos de musicales pero yo diría que es el momento de estas canciones en mi vida y en que en qué lugar yo estaba que estaba pasando conmigo y ese fue como el camino más que una biografía concretamente es como en esos momentos específicos de esas canciones como me marcó kraken cuando yo tenía 13 años o fui a mi primer concierto de rock como marcó gardelo como marcó fito juan luis en la época más adulta en fin momentos así como inolvidables que vos tenés con la música eso lo bonito de la música que uno escucha las canciones dice yo estaba en este momento en tal parte y estaba sintiendo esto este era mi sueño esta era mi rabia no sé era todo ese momento bueno esa hay una una etapa y una responsabilidad suya en en filantropía que a mí siempre me ha conmovido muchísimo y es mi sangre que usted sabe que hemos sido muy parientes dijéramos nuestras fundaciones la búsqueda de la paz usted ha batallado tiene ese liderazgo y ese activismo dijéramos en temas de paz que es muy bonito cómo cómo se cómo cómo combina uno la filantropía como artista y ese liderazgo en esa filantropía con con el artista con el músico con eso otro que la gente cree que es un músico o un artista sí la verdad maria que no sé en esa parte digamos como como todavía no sé cómo se hace porque siempre o casi siempre terminan clasificándote en un lugar y no necesariamente es pertenecer a eso a mí me han dicho de todo lo que te puedes imaginar comunista paramilitar guerrillero bueno o sea me han dicho de todo pero nadie puede entrar en mi mente nadie sabe realmente lo que yo estoy pensando y a mí lo que me importa pues o es como yo entiendo la vida es 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 desde pues desde la tolerancia es del amor y entre encontrar soluciones que no sea la guerra porque hemos vivido mucho tiempo así y mira el momento actual del país tan duro yo creo que tiene que haber una manera de encontrarnos puede decir que finalmente podamos aceptar quiénes somos como país es que no podemos seguir negando que somos un país afro indígena campesino agrícola y que tenemos muchas muchas desigualdades y que tenemos muchos problemas y tal cual es el ejemplo que mira lo que estamos viviendo obviamente si le suman narcotráfico y covid bueno chao más todo lo demás son muchas razones de verdad que llegaron a un punto donde la gente todo el mundo estalló pero la fundación es muy del alma la fundación es muy del alma maria sí no 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 la fundación a ver todo esto digamos social venía desde equimosis sinceramente cuando estábamos en equimosis yo me acuerdo que escribíamos las letras andré garcía y yo en esa época teníamos 15 16 años y nosotros no entendíamos lo que estaba pasando en la ciudad porque estaba matando a la gente joven que estaba pasando con la gente que gobernaba porque pasaba esto porque pasaba aquello y era esa rabia y esa frustración que comenzó ahí en equimosis eso duró mucho tiempo con el rock y después se cristalizó como algo más real con la fundación mi sangre en el año 2000 cuando salió fíjate bien digamos fue como la manera más clara en que yo dije ah bueno ok yo hice esta canción como cualquier otra canción de hablando de las minas antipersonal y los desplazados pero inmediatamente me empezaron a llamar de diferentes instituciones a participar en programas educativos o los heridos en combate ahí es cuando yo conozco a los soldados heridos en combate que yo quedo impresionado con esto a entender las estadísticas la realidad digamos de ese problema en colombia y eso para mí fue como definitivo nace la fundación mi sangre hace 15 años y hemos estado pues en esto desde ese entonces tratando de trabajar con la gente joven con los líderes de las comunidades tratando de generar ambientes digamos posibles para que la la idea de la paz y de la tolerancia y el diálogo pues tengan cabida en nuestras narrativas porque si te das cuenta es muy complicado hoy pues casi que hablar de eso ya es ya ya no puedo mencionar la palabra pues es horrible pero a mí lo que más bonito me parece yo recuerdo una reunión suya con youtube con bono usted en naciones unidas digamos hay una parte del juanes artista cantautor que verdaderamente representa colombia cuando yo le digo el tatuaje suyo del mundo de colombia es muy bonito porque internacionalmente se ha logrado esa esa penetración esa esa cultura de liderazgo que me imagino que para los niños sobre todo debe ser como muy emocionante no usted ve la reacción de la gente ahora cuando íbamos a empezar el programa pues tu modo como la emoción y el susto de que estamos aquí con juanes entonces a mí me da mucho susto porque a veces es tan complicado que tienes que decir y que no entiendes hoy en día más que todo como que si se guarda el silencio está mal si dices una cosa está mal si dices la otra también está mal entonces es muy loco todo esto pero yo hablo con catalina con la directora y yo le digo cata yo hemos dicho hay lo que yo soy lo que yo pienso es lo que no puedo cambiar eso yo no puedo o sea realmente me preocupa lo que está pasando y yo siento que puede haber una manera de llegar a una pues a una a un diálogo y a una a un cambio digamos que sea con sentido común y que no afecte a todas las personas ¿me entiendes? es decir tiene que ser que mejore los que están mal pero que no afecte a todas las personas tiene que haber maneras de diálogo y este momento del país tan coyuntural ha sido una reflexión para todo el mundo por eso es que esto es muy bueno yo creo que Origen es muy bueno porque nos coge en un momento donde necesitamos como como esos alimentos también espirituales y quería preguntarle por esa familia suya tan bonita ¿no? por los niños por Karen por supuesto y por esta revelación que nos resultó Dante ¿no? que es una cosa que ese género es de las cosas más bonitas que uno puede escuchar no, no, no ¿cómo pasó eso? pues a ver aquí en la casa siempre está pues solamente la música, la guitarra, el piano o sea aquí siempre había música que estaban muy chiquiticos y ellos están al estudio de hecho Lona y Paloma desde los dos años estaban tocando el piano y la guitarra pero ellas, Paloma toca la guitarra le gusta mucho, a Lona le encanta la música pero no la veo más por ahí ellas van por otro lado más arte pero también de la parte humana pues no sé, creo que van por ese lado en cambio el Dante sí está clavado en la música, tiene una voz espectacular yo le digo, ay gordo, canta por favor hermano, no seas así, canta, canta papá en estos días, en estos días y como que no lo quiero presionar mucho pero es un personaje muy especial hoy fue el grado del colegio y es una emoción muy chévere para bachillerato ahora qué barbaridad por Dios, o sea que ya ellos están grandes, las niñas están ya grandes sí, Lona tiene 17, Paloma 16 pero Lona cumple 18 pues dentro de dos meses y Dante cumple 12 dentro de dos meses ¿Y le gusta que cante, por ejemplo, le gusta que busque esa, o es muy duro, o es una carrera muy difícil? No, a ver, yo creo que es una carrera muy difícil pero si uno ama lo que hace, lo puede lograr no hay ninguna carrera que sea fácil, eso sí yo les digo a ellos siempre, no hay ninguna carrera que sea fácil cualquiera que ustedes van a escoger va a ser difícil, la única forma de que ustedes pueden hacer que no sea tan difícil es que les guste, porque cuando a ustedes les gusta algo, el tiempo no existe o sea, uno está obsesionado y no le importa dedicarle la vida entera día y noche a algo que tú estás buscando porque te mueve el alma, ¿entiendes? eso es lo importante entonces yo, al principio obviamente quería que la música, quería que todos fueran músicos y después me di cuenta que no, pues que no, que yo tengo que entender que ellos son independientes a mí y que pueden hacer lo que quieran, si quieren seguir la música, siempre voy a estar ahí pero si quieren hacer otras cosas, voy a estar ahí de igual manera, apoyándolos en lo que sea ¿Y este origen tiene mucho tiempo de promoción? ¿Como casi todos los discos cuando un artista lo saca? ¿O este es un disco, pues le toca moverse ahora mucho en la promo del disco? Bueno, solo ya los discos, ya es otro estilo Sí, es otra dinámica y bueno, sumado al COI, pues sí que ha cambiado porque digamos que hoy en día, lo que estamos viendo tú y yo en este momento o sea, estamos viendo entrevistas por Zoom o lo que sea exacto el año, la semana pasada, yo no puedo contar cuántas entrevistas hice por ti o sea, esto fue una cantidad con todos los países España, México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia bueno, por todo lado, pero desde aquí, o sea, sin viajar antes era una semana de viaje, dos semanas de viaje ahora es así y están las plataformas digitales que pues tienen toda la música ahí y en este caso pues de origen está Amazon Prime con el documental y esa es como la manera y las redes sociales que son también otra herramienta pues para hacerlo faltan los shows que en este momento hay una posibilidad de volver a hacer algo a fin de año en Estados Unidos y esperando que el año entrante se normalicen las cosas para Colombia, Latinoamérica y Europa ¿Le hace falta volver al público a un show? Demasiado María, imagínate, yo desde los 14 años en Estras y de repente, de repente sin poder hacer, o sea, ha sido muy loco, muy loco pero también, digamos que me ha servido para tomar el tiempo haciendo otras cosas pues estudiando, por ejemplo estudiando canto, estudiando armonía musical, estudiando poesía estudiando diferentes cosas que yo quería hacer para mejorar mi música, digamos a futuro y este año pues me dio ese espacio que no contaba con él entonces ha sido también... Eso decía Juan Luis Guerra que estaba usted pero en su mejor momento porque es que es tan excelente y tan perfeccionista Él es lo máximo Él es lo máximo Él es lo máximo ¿Formar a otros en música es algo que usted quisiera? ¿Como una escuela? ¿Como algo donde uno pudiera trabajar con otros niños? ¿O darle como a niños esa posibilidad de la música? A mí me encanta eso, me encanta eso porque lo vivo y me apasiona mucho lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, es tratar de producir a otras personas y la verdad es que lo disfruto demasiado pues esto hace poquitos días estuve produciendo con otro, con Sebastián Cris, amigo mío a dos chicas de Cartagena, que yo te la recomiendo y a toda la gente que esté viendo se llama Vale Music, Vale, como es pequeña, Vale Music son dos chicas gemelas de Cartagena bueno, aquello es increíble me doy cuenta que puedo producir eso y que puedo, digamos, estar como en el lado digamos, de atrás de los artistas también, como en el AIR o si hay alguien que tiene talento, tomar el teléfono, llamar a alguien de la disquera y decirle, vea, este muchacho está tremendo, esta chica canta increíble ¿Sabes? Como esa parte de atrás y en la parte, digamos, de la educación no sé, pues, no sé si literal como estar en un salón dictando clases pero sí me gustaría ser parte del proceso de que quien quiera hacer música y quiera llegar a algún lado yo pueda, de alguna manera, estar en esa cadena si me entiendes, de sucesos eso me parecería muy bacano porque... y esa... sí, esa nueva generación ¿le gusta nuestra nueva generación? los más chiquitos bueno, ya no tan chiquitos pero dijéramos, esa nueva generación internacional a mí me parece increíble María, me parece increíble lo que han hecho es increíble o sea, lo que ha hecho José y Balvin pues Maluma, Karol G lo que han hecho los productores de Sky, Bull Nene Mosty o sea, en serio Kating es un pelado de Cali, de Tuluá creo que es, ese pelado es un genio AM, otro chico de Medellín o sea, esos pelados son de verdad, verdad otra cosa y hay muchos más no te puedo nombrar todos los nombres ahorita se me pierde ahí la lista porque son demasiado pero sigue la generación pero sigue Faye todos esos pelados del reggaetón y el urbano son realmente bien talentosos y tienen una manera muy diferente de trabajar yo trabajé con ellos en un par de discos y aprendí muchísimo la verdad, yo al principio decía pero yo qué voy a hacer con ellos y al final me di cuenta que que realmente cada quien tiene una manera distinta de tener la estética, el sonido, de la música y la de ellos es muy válida porque están sentados en la computadora no necesariamente tocando un instrumento pero saben, saben usar los samples y saben que todo este mundo que viene del hip hop de Kanye West y de esta gente que tiene una otra forma muy diferente pero también además veo gente joven que no necesariamente hace ese tipo de música o sea que hace rock o indie hace música popular o folclórica y que esa gente joven tocando instrumentos eso es muy emocionante también yo creo que yo creo Juan es para dejarlo descansar porque ya sé que ha tenido una semana cargada de entrevistas pero decirte que que aprendieron mucho de esta generación de su generación de gente que les enseñó yo creo que tenemos una riqueza musical tan enorme y esa generación suya pues le debemos mucho a ti personalmente te debemos muchas cosas y nos has inspirado siempre pero si no hubiera sido por Shakira si no hubiera sido por Carlos Vives por Totolamo Pocina por Joe de Arroyo por grupo Nietzsche o sea no estaríamos aquí si me entendés esto es una cadena Joe de Arroyo todo esto que viene de atrás de todos estos personajes que han sido inspiración para mí por ejemplo y como de pronto ellos pudieron ver en algún momento algo bueno o malo que uno hizo para no hacerlo o algo bueno para repetirlo y mejorarlo y así por el estilo y bueno hasta el día de hoy y que mira que es que lo que pasa hoy es una locura pues a mí me hace sentir muy feliz sentir que Colombia puede ser un referente también de mundial mundial de música de productores de compositores y lo que viene esto no apenas comienza espera ti verás esto viene esto sigue pues muchas muchas gracias por esto por este regalo por estar juntos y por seguir adelante yo creo que este recorrido para mí fue sensacional entonces quedo muy feliz y voy a ver muchas veces en mi origen en Amazon Prime a todos esos niños y esa familia maravillosa a todo el equipo también porque yo creo que ahí hay como detrás una energía que tú nos das que es muy especial así que de verdad muchas gracias por acompañarnos no María a ti muchísimas gracias por la invitación y de nuevo pues nada gracias por escuchar el disco por ver el documental los invito para quien no lo ha visto o lo ha escuchado para que se tome un rato por ahí pues gracias a Juanes estaremos en ocho días en a fondo con María Emma aquí en Noticias Caracol ahora y un abrazo para un ser humano y para un artista excepcional que estuvo con nosotros esta noche acompañarnos ¡Acompáñense!